Porque bueno, después de la inundación en Parque de Lanoria provocada porque una constructora que está realizando ahí un distribuidor vial, la constructora Vice taponó un drenaje de salida de las aguas pluviales, el director del Centro Estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Roberto Vallejo Rávago, entrevistado por este medio, dijo que las quejas de vecinos las minimizó, dijo que solo eran quejas de vecinos, que él necesitaba un dictamen técnico a fin de saber qué había pasado exactamente. Bueno, hay 500 casas inundadas, pero el señor quiere con toda calma que le hagan un dictamen para ver quién tuvo la culpa. Así, así están las cosas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero ¿qué dicen los vecinos? Alejandro Sandoval se encuentra ahí en Parque de Lanoria. Vamos a establecer contacto con él porque él ha platicado con la gente. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo. Como siempre, te saludo con mucho gusto. Muchas gracias. Me encuentro aquí en la colonia Esperanza de Jerez, que es el límite con Parque de Lanoria, precisamente en esta calle de salida del Boulevard Timoteo Lozano, donde fue la zona de mayor afectación por las inundaciones. Y déjame decirte que sí, efectivamente, hay un trabajo que está haciendo Zapal para hacer el desasolve de las alcantarillas de esta zona y también detener la salida del drenaje pluvial y del drenaje en sí hacia la zona sur del municipio. Recordarás que una de las presuntas negligencias de esta constructora fue construir una estructura de metal y de concreto que bloqueaba el paso del agua hacia la zona de San Juan de abajo. Y que nadie supervisó. Digo, ¿todas estas obras públicas tienen una supervisión? Así es. Déjame decirte que estoy aquí acompañado de la señora Erika García Guerrero. Ella es vecina de aquí de Esperanza de Jerez y es una de las personas afectadas que nos puede platicar cuál es este problema y confirmar la negligencia que hubo por parte de la constructora vice en esta obra. La señora Erika, ¿me dice su apellido? Erika García Guerrero. Erika García Guerrero, por favor. Gracias, Alejandro. Sí, ¿qué tal? Señora, platíquenos, buenas tardes. En primerísimo lugar, ¿cómo resultó afectada su vivienda y las de sus vecinos? Pues, sinceramente, yo quisiera que hubieran estado aquí esos días que fueron días de pesadilla. Esa es la palabra. ¿Cuánto subió el agua en su casa? Aquí en mi casa el agua llegó hasta los 65 centímetros. Inundó todo, mojó todo, colchones, refrigerador. El refrigerador parecía un bote porque estaba nadando, muebles, libros, mochilas, zapatos, ropa, todo lo que se pueda imaginar que está en una casa. ¿El agua le salió a usted por las alcantarillas? De hecho, empezó a llenarse las calles. Cuando las calles se llenaron, se fluyeron de aguas negras, de aguas de la lluvia, pero se combinaba con las aguas de drenaje. Empezó a salir hasta por los drenajes de las viviendas. Se filtraba por donde podía. ¿Quién puede contener el agua? Pues me imagino que es una situación muy difícil para ustedes, es muy dura de ver porque perdieron patrimonio, pero además sus hijos pueden estar también amenazados de enfermedades. Es una situación muy insalubre. Claro que sí, porque de hecho el agua no era agua de lluvia, el agua era agua, aguas negras. De hecho, si me permite, esa primera ocasión que llovió, a mí me despertó el olor a drenaje. O sea, era olor fuerte. Y yo cuando me desperté y me pude dar cuenta de lo que estaba pasando, el agua ya estaba totalmente en la casa, a 60 centímetros, al límite de los contactos de la luz, volviéndonos locos. Yo me imagino que al igual que yo, todos los vecinos estábamos así, volviéndome loca, pensando que nos íbamos a electrocutir porque el agua subía, subía sin control. Sin saber qué hacer definitivamente. ¿Eso qué día ocurrió, señora? La primera vez que nos inundamos fue el día 27 de junio, que de igual manera fue cuando se enfocó toda la atención en el reaccionamiento torremolino. Sí. Nosotros estuvimos llamando a protección civil, de hecho, porque era la única dependencia que nosotros pensábamos. Entonces llamábamos para venir toda la atención, lamentablemente también batallaron mucho, pero estaba centrada en torremolinos. Y aquí, donde yo soy vecina, en la Esperanza de Jerez, al lado de los parques La Noria, sinceramente nos fue, no sé si igual o peor. O sea, ese día ya subrió 60 centímetros. Sí, fue el día 27 de junio. ¿Ya estaba esta torre sobre el drenaje, la torre que están haciendo en el distribuidor? De hecho sí, de hecho sí. Nosotros, le voy a ser sincera, la primera vez que nos inundamos, nosotros creímos como incédulos que había sido muchísima agua la que había llovido, y Dios mío, qué barbaridad, cuánta agua. Pero a los días siguientes de eso, nos comenzamos a dar cuenta que todo había sido causado por la constructora Vice Grupo México, que están aquí a unos metros, construyendo unos puentes, una autopista que viene de Salamanca y nos haría que vayan provocar aquí en Timoteo, Losano y Delta, nos dimos cuenta de que estaban haciendo sus zapatas, todo el movimiento que tienen que hacer ellos, pero según lo que nos informó Zapal, es de que habían roto algunas tuberías, hay una compuerta por donde pasa el agua a San Juan de abajo, que esa compuerta estaba cerrada para poder ellos trabajar, para que no les pase el agua a donde ellos están trabajando. ¿Y nadie previó ni en Zapal, ni por parte de la constructora que podía pasar esto? Exactamente, exactamente, o sea, eso fue lo que nosotros decimos y alegamos y aseguramos que eso fue una negligencia por parte de la constructora al haber tapado, al haber roto, al haber obstruido drenajes, al haber roto las tuberías y al haber cerrado esa compuerta que atraviesa las vías del tren y da hacia un canal, un canal que pasa hacia San Juan de abajo, pero todo eso estaba cerrado, entonces al llover, al correr el agua que baja aquí del cerrito de Jerez, estamos como en un tipo como cerrito y nosotros estamos en la esquina, lamentablemente la Esperanza de Jerez, los parques de honoria, estamos en la esquina de bajadita, todo el agua llegaba a esta esquina y al no tener salida, aquí se estancaba y sinceramente en la calle llegaba hasta el metro de altura. Y ahí en Esperanza de Jerez, ¿volvieron a inundarse después de junio y de que cuando solamente nos...? ...ocaciones, así de feo, como la primera vez, ya van siete veces. ¿En este año? En este, sí, desde que... O sea, usted ha perdido varias ocasiones sus muebles. Sí, la primera vez se perdió la mayoría de las cosas. Pasaron unas semanas, porque sí pasaron unas semanas en las que no volvió a llover con esa intensidad y según nosotros nos volvimos a recuperar y levantamos... Aquí parece la corona de los muros, porque todas las personas levantaron muritos en sus entradas, pusieron muros con costales para prever... Pero si el agua le entra por el drenaje no hay muro que pueda detener eso. Exactamente, pero ahora lo que pasaba es que el agua entraba por los drenajes hasta por el baño. Oiga, pero cuando se pasó la primera vez, Zapal no detectó que la responsabilidad era la constructora y que esto era posible solucionarlo. Es triste porque muchísimas personas, entre ellos, yo, fuimos a llevar este... Pues íbamos a Zapal y me la va a creer que las primeras veces nos atendían y nos decían, anótelo en el buzón de sugerencias. Como si no fuera una emergencia. Exactamente, como si no hubiese una emergencia. De hecho, también llevamos oficio a la presidencia municipal dirigidas al alcalde y él nos canalizó a obras públicas. Pero también igual, todo muy formal. Primero que sí, lo leemos, le vamos a dar seguimiento, pero así pasaron las semanas y nosotros... Y ustedes se volvieron a inundar ahora en septiembre. Hasta que nos volvimos a inundar y pues lamentablemente las personas dijimos, no, hasta aquí. Tomaron ustedes la carretera. Oye, el alcalde fue a dar una vuelta, repartió algunas cosas, dijo que los iba a ayudar. Sí, de hecho sí, de hecho sí hizo su acto de presencia. Sí estuvo, de hecho, en los parques La Novia y en una calle de aquí de la Esperanza de Jerez, donde sí dijo que se iba a tomar las cartas sobre la mesa para checar qué es lo que estaba pasando, para darle seguimiento al problema y darle también la solución. ¿Creen ustedes? ¿Confían en que esto esté pasando? ¿Ya se notan trabajos? Entonces, también me llama la atención que los trabajos los haga Zapal cuando los daños los provocó la constructora, pero bueno, eso ya es asunto entre ellos, ¿no? Exactamente. Y de hecho, tristemente, el día que nos reunimos, que fue hace hoy, hoy hace una semana, que estuvimos ahí en Timoteo y Delta, muchísimos vecinos, se reunió un representante de la constructora, pero sí, la mera verdad estuvo súper, súper renuente. Él no nos quiso dar ni siquiera su nombre, de hecho, sí se presentó el ingeniero Roberto Andrade de Zapal y él estaba en comunicación con él, pero a dar de cuenta que como que se echaban la bolita, como si fuera ping-pong. No, yo no fui, no, yo tampoco, entonces, ¿qué hacemos? No, tú dimos, yo tuve la culpa. No, no, o sea, estaban ahí. Ellos también estuvimos con el director de protección civil, el licenciado Salomón, y él dijo, no, no, yo aquí me voy a quedar, aquí voy a terquear hasta que le den solucionar problemas, porque sí, estábamos, sinceramente, muy cansados, aparte de toda la trajera que pasó, toda la pérdida, el cansancio físico, el cansancio emocional, el estrés, tan solo con saber de que ya iba a llover, todas las personas estábamos ya histéricas de que se avecinaba otra lluvia y de que nuevamente nos podríamos inundar. Hasta ahorita no ha pasado. Ya ahorita, ahorita, pues ahorita creo que queremos la prueba de fuego, queremos que, ahora pedimos que llueva, para ver si funcionó lo que, lo que, lo que se funciona, este es el trabajo que hizo Zapal. De hecho, Zapal sí estuvo trabajando arduamente, porque de hecho, lo que fue el lunes, que ya se le solicitó la presencia, llegaron el martes. ¿Pero eso no fue hasta que no tomaron ustedes la carretera? Fue hasta el martes, fue hasta el martes, que tristemente tuvimos que tomar medidas súper drásticas, y no queremos que la corona, sobre todo la esperanza, deje dese de a conocer. ¿Por conflictos? Sí, pero pues es que no nos dejaron otra alternativa, nosotros hacíamos las cosas bien, con oficios, con llamadas, con auxilio, con pedidas de auxilio, y no, 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 no se presentaban. De hecho, todavía estoy esperando a Protección Civil, que ven aquí a su casa, a ayudarme a sacar el agua, tengo el aljibre lleno de aguas negras. ¿A ustedes les ha costado esto? ¿El municipio ha asumido sus costos? ¿Cómo han resuelto esto? ¿A qué acuerdos han llegado? Pues mire, lo que ha pasado es que de alguna manera, el municipio nos está apoyando, con la reposición de los bienes materiales, ya en lo que es los parques La Noria, ya se lleva un avance, sí, ya se ve que están entregando el apoyo social, han entregado, pues, enseres domésticos, bases, colchones, refrigeradores, salas. En la esperanza de que todavía no se le presenta esa ayuda, pero según tenemos entendido, estamos en el proceso de que también van a venir a hacer eso. Pero más que nada, el apoyo de que nos repongan la cama o que nos repongan el refrigerador, lo que nosotros exigíamos era que se... Solucionara el daño. ...el daño que se había hecho en lo que es el drenaje, que se rehabilitara, que se le diera mantenimiento. Nosotros fuimos a preguntarle al delegado de Comunicaciones y Transportes, dependencia que al final del día tiene que supervisar cualquier obra de este tipo, una carretera federal, así sea concesionada, y decía, bueno, pues, solo escuché las quejas de los vecinos, pero necesito un dictamen técnico. Bueno, nos parecía una actitud francamente negligente. Claro. Él viene mañana, aquí le vamos a preguntar cuál va a ser la responsabilidad de esta dependencia también, en, bueno, pues, en supervisar a las constructoras que contratan, aunque sea a través de Grupo México, que es el concesionario de la carretera Salamanca-León. Señora Erika, vamos a estar en contacto con usted para saber si en verdad se cumplen los compromisos que ha establecido el gobierno municipal, y también para saber si el problema se soluciona. Ojalá que ya no llueva de verdad, pero, bueno, ustedes quieren, para tener la prueba, y no sufrir lo mismo el año próximo, ¿no? Sí, porque de qué nos cuesta que nos traigan un colchón o un refrigerador, si nuevamente se va a presentar la misma situación, que sinceramente yo hubiera querido que las personas de alto rango hubieran estado presentes en esta zona para ver la desesperación y la impotencia que se siente en estos casos. Muy bien. Pues yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y permaneceremos en contacto con usted y también, bueno, con sus vecinos, porque son varias colonias las afectadas, ¿verdad? Sí, así es. Así es. De hecho, tenemos el conocimiento de que está Villas de León, lo que es, este, Villas de San José, alguna parte de la 10 de Mayo, lo que es aquí, la Conexia de Esperanza de Jerez y, por supuesto, parte de la Noria. Y antes había sido Torremolinos. Y anteriormente que la atención se había enfocado en Torremolinos. Así es. Muchas gracias. Lo mejor que todo resulte, lo mejor que se solucione ese problema, estamos pendientes de todas maneras, si no, para darles voz de nueva cuenta. Muchas gracias. La señora Erika García de Esperanza de Jerez. Yo creo que escucha usted lo que nos dijo el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Al final, la autoridad federal responsable de la obra que se lleva ahí, el constructor, bueno, tiene una parte de la responsabilidad, pero debe ser supervisado. Es una conexión a una carretera federal, largamente esperada, por cierto, porque es lo que le dará funcionalidad a esta vía, ir a Salamanca, León, para desahogar parte del tráfico de la ciudad a través del Boulevard Timoteo Lozano, otra obra con muchas complicaciones, según se ha visto. Esto dijo Roberto Vallejo, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y antes diputado federal por León. En el municipio nos dicen que no tienen todavía ni zapal ni protección civil, ningún dictamen técnico que también a ellos les permita salir a decir que por las obras de la autopista se están generando estas inundaciones. Entonces, quiero ser muy claro, no hay al día de hoy ningún dictamen técnico ni de protección civil, ni del zapal, ni de nosotros que nos permita pensar que esas inundaciones son por esa obra. Hay que esperarlo. Hoy lo que tenemos es una inconformidad social de unos ciudadanos que se quejan y que consideran que esas inundaciones se están realizando por esa obra. No hay un dictamen técnico que al centro SCT le permita presumir o que le permita afirmar que esas inundaciones se están causando por esa obra. Quisiera ver yo si este joven funcionario estuviera buscando votos. Se rumore que quiere ser candidato a alcalde de León si no iría a ver a esos vecinos a recoger las inconformidades. Se sienten en un escritorio y se les olvida. Espera un dictamen técnico. Hay 500 casas que se inundaron. Van varias veces que se inundan y el señor espera que le lleven un dictamen técnico antes de saber si la obra que directamente le compete está provocando o no provocando problemas. Que se salga de su escritorio y vaya a ver sería lo más relevante o que mande a los técnicos que seguramente saben más que él porque además él es abogado y no es ingeniero pero así decide la SCT a sus delegados federales. Por eso pasan después socavones en las carreteras que hace la SCT en México. Bueno, vamos ya a llegar nada más hasta este tema porque a la SCT Gracias.